A la diestra del sol viendo el agua caer Con el viento poler sin temor al soñar Siendo hoja de un árbol que de niño plantee Soñar con algo mejor, olor a tierra mojada Lluvia que limpia el temor, terrenacer de la nada Sin olvidarme del parlache, cruzo el mar Dejé la calma para el alba por si acaso Busqué vivir a saco sin perder el norte Con la nostalgia de la noche La nostalgia de la noche La nostalgia de la noche No me detengo al andar Solo tengo una canción Si me quieres encontrar Vivo a la diestra del sol No importa el origen No importa la fe La lluvia de lágrimas de rabia Hará que se agordese Dejar el alma en cada conocido En las millones de experiencias que he vivido No sé qué quieres que te diga tío No sé, no sé, no sé Dan más vueltas que un tío vivo Aquí te dejo mi reflejo en el espejo Para que veas tu complejo Aquí te dejo mi reflejo en el espejo Para que veas tu complejo No me detengo al andar Solo tengo una canción Si me quieres encontrar Vivo a la diestra del sol Porque el tono de mi piel importa Más que el tono de mi voz Porque tu idea de mí importa Más de lo que en realidad soy yo Porque tus fracasos son mis culpas Hace tiempo que esperamos tus disculpas Nadie te dijo que vayas Porque no te callas No me detengo al andar Solo tengo una canción Si me quieres encontrar Vivo a la diestra del sol No me detengo al andar No me detengo al andar Solo tengo una canción Si me quieres encontrar Vivo a la diestra del sol No me detengo al andar Solo tengo una canción Si me quieres encontrar Vivo a la diestra del sol No me detengo al andar